Justificando el intento del supuesto golpe de Estado con 74 votos a favor, los orteguistas dieron el visto bueno a la Ley Anual del Presupuesto General de la República, el cual supera los 80 mil millones de Córdobas en gastos totales para el próximo año. Los disturbios sociales de abril del 2018 y sus consecuencias han causado una abrupta contracción económica. El PIB real disminuyó 3.8% en el 2018 a causa de las disrupciones en la oferta generada por los bloqueos de carretera y las afectaciones a la infraestructura. Los arnoldistas en el plenario, aunque votaron en contra de la aprobación de la ley, critican a sus aliados y los culpan de la crisis política, social, económica y de derechos humanos que mantiene sumergido al país centroamericano. A las puertas de Navidad se ha incrementado la represión en las calles, más de 150 perezos políticos otra vez en las cárceles. Las madres protestando y las violentas irrupciones en iglesias católicas y agresiones a sus religiosos agudizan el clima de inseguridad y de inquietud y miedo para la ciudadanía y se envían señales que ahuyentan a los inversionistas privados. Venderse como uno de los países donde hay estabilidad política, donde se respetan los derechos inalienables del pueblo para poder atraer la inversión privada internacional. No es como dijo alguien aquí hace unos meses que el motor de la economía es el Estado. ¿De dónde? Esta es una economía libre de mercado y, consecuentemente, es la empresa privada el motor de la economía. Para la aprobación de la Ley del Presupuesto General de la República 2020, los legisladores se llevaron más de cinco horas, las cuales estuvieron cargadas de fuertes escándalos, insultos, ofensas y la dormida que se dio el diputado Mario Valle en la sesión plenaria. Gerald Chávez, 100% Noticias.